Entonces Aún así Si el mundo entero Si ocurriera nuestro amor No me importaría Nunca dejaría De quererte con todo el corazón Aún así Si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría No me serviría Pues no muero sin tus besos Sin tu amor Porque tú eres mi mundo Que me importa corazón Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera Mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo Vencedor 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 Aún Si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría No me serviría Pues no muero Sin tus besos Sin tu amor Porque tú eres mi mundo Que me importa corazón No le vas me suena absurdo Si no tengo tu amor Vencedor Y aunque todo lo perdiera Mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo Vencedor Vencedor Gracias amigos Por la amable atención Que todo vaya siempre Yeah